Cuentos y algo más Estelvina y Luis van a casarse En víspera de la boda, Luis muere Estelvina se resigna porque confía en que volverán a encontrarse en el cielo Pasan los años y ella espera, espera, espera que Dios la llame Ahora es una viejita, está atravesando la plaza de su barrio De pronto, en el crepúsculo, tocan las campanas del ángelus Ve entre los árboles a Luis, que se acerca a paso lento No es Luis, es un joven de la vecindad Muy parecido al recuerdo que Estelvina conserva de Luis Estelvina ve al joven Luis y está segura de que él, a su vez, la ve a ella también joven Esta plaza piensa, aunque se parece mucho a la del barrio Tiene que ser una plaza del paraíso Y sin duda allí van a reunirse Porque, por fin, qué felicidad Ella acaba de morir El grito de un pájaro la resucita Una plaza en el cielo Enrique Andenson Invert